Como el pasado año, la hermandad ha aconsejado realizar un gesto en forma de respeto, por lo tanto una reverencia, a lo que este año se ha sumado no poder subir al altar, ya que el Cristo está expuesto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Es el primer viernes de marzo y ya saben ustedes que está marcado por la tradición del besapiés a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo de Menaceli, al que fieles y devotos muestran sus respetos y realizan peticiones en forma de oraciones. Pero un año más, este acto se encuentra marcado por el COVID-19, obligando a los asistentes a sustituir el tradicional beso por una reverencia. Y yo creo que ya la gente está, después de dos años, yo creo que estamos mentalizados. Aparte, el Cristo está a ras de suelo, entonces eso es una indicación de que lo tienes que mirar a los ojos y tienes que rendirle pleitesía al Señor y rezarle, pero claro, evidentemente no se puede tocarle más. Si estuvieran altos, pues habría problemas porque la gente lo que está acostumbrada y lo que quiere, de una vez por todas, es besarle el pie al Cristo. Pero bueno, esperemos que poco a poco se pueda ir arreglando la pandemia y que vayamos tomando toda la vida normal, que es lo que queremos. Y es que un año más los vecinos de Algeciras participan en la multitudinaria muestra de fe en la que la parroquia del barrio de San Isidro se convierte en el epicentro de la actividad desde primeras horas de la mañana. Centenares de personas desfilan por delante del Señor de Algeciras en la última jornada de los cultos en este inicio de la cuaresma. El buen tiempo anima a que personas de todas las edades secunden la tradición y tengan un encuentro con la imagen del imaginero Carlos Bravo Nogales. Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha participado en el culto a primera hora de la mañana, acompañado por el teniente de alcalde, Javier Rodríguez Ross, además de los concejales delegados Jorge Juliá y Francisco Arango. El alcalde ha conversado con el hermano mayor Raúl Ocaña y varios miembros de la Junta de Gobierno respectivamente. Un día en el que sus peticiones han ido centradas en la finalización de la guerra y solicitando la paz. Si antes le pedíamos con la pandemia que nos ayudase a eliminar esta situación tan terrible sanitaria, y que lógicamente tenía también unas consecuencias de toda índole porque ha aparejado un montón de daños, ahora tenemos el daño de la guerra de Rusia en Ucrania y esa invasión que es del todo punto ilógica y despreciable. Tenemos que, y le pedimos, que todo sea normal, que la paz impere, que la salud esté presente y que no tengamos estas incertidumbres.